Cerito, te pegó un hachazo, boludo, yo lo vi. Vos eras el lechito que estabas corriendo. ¡Aaah! ¡Aaah! No, no, amigo, se quedó re trompado, boludo. Le re pegó el skrimer. Le re pegó el skrimer, amigo. ¡Aaah! ¿Gami, estás bien? ¡Aaah! ¡No, no, ponte bien! ¡No, no, ponte bien! ¡Te acordaste de 11 años, boludo! ¡Qué onda!